este es el tema más serio que tenemos hoy el que vamos a tratar ahora con cada uno de ustedes gracias a cada una de las personas que está ahí conectada miren familia actualmente hay algo que nosotros lo tenemos en tendencia aquí en república dominicana los que viven en república dominicana los dominicanos que tengan conectados saben que hay algo que se ha dado muy popular y es este enunciado de decir la vuelta en méxico si saben verdad la vuelta en méxico la vuelta de eeuu entonces eso eso significa de que la vuelta en méxico discúlpeme estoy tratando de contener la aplicación que tengo la nariz o medio para botezar y eso de que la vuelta en méxico se traduce a que muchas personas cientos de jóvenes dominicanos han decidido dejar su país viajar a guatemala que es un país que no nos exige visa cruzar hacia méxico por guatemala y de méxico irse a los eeuu 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 por ahí por por méxico entonces eso pasa con cientos de jóvenes dominicanos el barrio del que yo soy de vivienda actualmente actualmente hay cientos de jóvenes dominicanos que se han ido de mi barrio jóvenes que yo lo vi crecer con lo que yo crecí todo y se han ido para eeuu han encontrado la forma de quedarse por allá de manera ilegal para una persona que no profesa la fe de jesús para una persona que entiende que no ha recibido a jesús en su nivel de conciencia lo podemos entender como algo como algo que se entiende por supervivencia lo pueden hacer está bien y se entiende que lo haga pero una persona creyente que incurre en este tipo de comportamiento de irse ilegal a otra nación considero que algo un poquito serio que que considerar y que medir y digo esto porque me he enterado que varias personas que uno aprecia y quiere por respeto y ética no vamos a mencionar su nombre pero personas jóvenes muy talentosos dominicanos han decidido irse a eeuu de manera ilegal ya sea porque le quitaron el visado por alguna infracción ustedes saben que legalmente con visa de turista usted no puede estar predicando en eeuu o porque haya hecho algo malo o porque según su perfil migratorio usted no pueda viajar a eeuu o el consulado entienda que usted según su perfil usted es un perfil de riesgo para estar en los eeuu y se puede quedar legal y por lo tanto pues no le han dado la visa por eso ojo entiéndase entiéndase que predicar salir a predicar de manera itinerante salir a predicar de manera itinerante escúchame bien salir a predicar de manera itinerante a los eeuu en busca de ofrendas es algo ilegal porque es un trabajo que tú lo estás haciendo con fines de lucro es un trabajo y la biblia condena esto de forma seria y severa nosotros podemos buscar aquí en la biblia segundo a los corintios capítulo 2 verso 17 segundo a los corintios capítulo 2 verso 17 oiga lo que dice aquí las escrituras mire esto para que usted vea que no estamos hablando di parate mire esto más a dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en cristo jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para dios somos grato olor de cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente pues no somos como muchos que me dan falsificando la palabra de dios sino que con sinceridad como de parte de dios delante de dios hablamos en cristo esa expresión de falsificar la palabra de dios es la hace 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 alusión a los a los mercaderes que estafaban que falsificaban mercancías para venderlas entonces en el tiempo de pablo se hizo muy popular que muchos predicadores se hicieran predicadores con el único motivo con el único propósito el único objetivo de sacar cuarto con eso o sea fíjense nosotros recordamos la historia de simón el mago el llamado simón el mago porque simón el mago quería el don de imponer las manos y que la gente recibir el espíritu santo porque él quería ese don porque él estaba dispuesto hasta pagar dinero por ese don porque él sabía que lo podía recuperar el apóstol pablo le hace ciertas advertencias a timoteo sobre el amor al dinero que es la raíz de todo mal porque habían personas que estaban confundiendo a los a los que a los cristianos en éfeso con una nueva predicación predicando cosas nuevas cosas muy distantes al evangelio que pablo le mostró a timoteo con el objetivo de lucrarse con eso me entiende entonces predicar simplemente ir a predicar sin una invitación previa solamente para sacar plata no es una actividad lícita ni de manera espiritual ni tampoco de manera legal dentro del estado de derecho de cada nación no es lícito hacerlo es una infracción a las leyes de ese país que yo lo he hecho en algún momento lo hice también entre en esa infracción ahora no ahora yo solamente voy a los lugares donde me invitan usted me invitó yo voy yo voy y si yo tengo que pagar mi propio tiqui aéreo país yo tengo yo me lo pago y voy yo no tengo problema con eso me entiende pero no andamos en esa itinerancia que solamente busca amasar dinero me parece algo inapropiado eso no me parece algo correcto de corazón se lo digo respeto a todos los hermanos que que deciden hacer ese tipo de cosas pero no es algo que con que compartimos no entonces dentro de esa fiebre muchos jóvenes viendo la oportunidad de mejorar tal vez su estilo de vida y el de su familia jóvenes cristianos están decidiendo están decidiendo están decidiendo irse irse a los estados unidos irse a los estados unidos y quedarse por allá de manera ilegal entonces para eso yo he contactado a un amigo mío que es especialista en migración su nombre es héctor españa es uno de los mejores del país en asuntos migratorios voy a dejar de igual forma en la edición de este vídeo voy a dejar la foto de él y sus números de contacto para que usted si tiene situaciones migratorias que resolver él es uno de los mejores en el país completo y él le puede ayudar de manera muy efectiva yo lo voy a estar llamando para que él lo ponga en contexto de qué tipo de consecuencias eventualmente todas estas personas que se están yendo ilegal del país a otras a principalmente estados unidos qué tipo de consecuencias pueden acarrear como llamar pero adelante héctor mi hermano como tú estás hermano mío bendiciones como tú estás bendiciones manito discúlpame que te llame así de repente estamos un live ahora mismo aquí en youtube si estamos aquí te estoy llamando sé que tiene que estar ocupado te estoy llamando tenemos la audiencia aquí pero estamos tocando el tema de las personas que se están yendo ilegales por méxico hacia los estados unidos tú sabes que si de que la vuelta en méxico tú sabes que lamentablemente muchos cristianos también están haciendo lo mismo jóvenes talentosos dominicanos que se van para allá a predicar a tener una vida itinerante de predicación y todo eso pero realmente están ilegales allá entonces sí claro claro que sí claro que sí gente que por alguna razón le negaron la visa o le quitaron la visa por alguna infracción tú sabes que con visa de paseo no es legítimo estar predicando en los estados unidos exactamente entonces es hay entre esas y otras razones no le dan a la gente motivos para irse para allá a buscar una mejor vida me gustaría saber esto según tu experiencia qué tipo de sanciones podrían tener estas personas que que se que se están yendo así para los estados unidos entrando por méxico de manera ilegal gastando tanto dinero para irse de república dominicana hasta méxico y de méxico para eeuu bueno mira yo casi no he hablado del tema en redes sociales pero siento objetivos con respecto a la pregunta que me haces en las consecuencias legales lo primero es que no tiene la posibilidad de hacer papeles en estados unidos es decir inclusive aunque se casen con un ciudadano de los estados unidos residente aún así van a tener en algún momento que volver a salir de estados unidos pedir algo que se llama waiver que comúnmente se le conoce como perdón la realidad sería una excepción la palabra correcta y luego entonces retornar a su país de origen a una embajada con ese perdón en la mano y posteriormente volver a ingresar a estados unidos pero por la parte más crítica sería que una persona que no tenga la oportunidad de casarse con un ciudadano como un residente se convierte en una causa de inadmisibilidad que quiere decir eso bueno que aunque quiera y tenga la oportunidad de entrar a estados unidos va a tener un bloqueo legal es decir la ley te va a prohibir de por vida en muchos casos se le da un castigo de cinco de diez años y la persona no puede de ninguna manera de puede pedirlo hasta su madre su padre su esposo quien sea no podría ingresar a los estados unidos con esa causa de inadmisibilidad o sea que normalmente la gente no considera eso porque la gente no sabe las explicaciones de entrar de manera ilegal a los estados unidos pero eso es un error muy grave y desde el punto de vista ético y moral héctor cómo se ve esto que personas que profesan una fe religiosa por eso me sorprendió que tú me dijera eso porque desde mi óptica una persona que predica el evangelio es una persona que debería predicar con el ejemplo o sea como yo voy a violar leyes establecidas por dios porque dice la biblia que toda la los gobernantes y las instituciones la estableció dios entonces como yo que predico el evangelio de rectitud entonces hago las cosas por eso es ilegal es muy parecido obviamente no juzgo a nadie que lo haga porque no soy dios verdad sus condiciones por supuesto cada quien tiene sus razones y sus escenarios para hacer lo que hace quizás yo en su lugar haría lo mismo verdad pero pienso que en el caso de los ministros que son gente que pienso que deberían tener una conducta moral según lo que dice la biblia intachable esto se ve muy o sea se ve demasiado héctor muchísimas gracias por tu tiempo mi hermano gracias por compartir con nosotros bendiciones para ti me encanta el canal tuyo y ese canal está duro no le bajes gracias mi hermano gracias bendiciones mi hermano entonces familia continuamos ya ustedes escucharon las consecuencias serían graves para las personas que inflinjan de esta manera pero para mí la parte que se ve más oscura es la parte del testimonio joven que está viendo este vídeo este vídeo yo no lo estoy haciendo de que con una tiradera para esos jóvenes que ya se fueron y están haciendo su vida por ahí no a ustedes lo amamos con el corazón y con la vida y esperemos que le vaya bien y tengan éxito en lo que acaban de hacer pero no queremos que otros jóvenes tomen ese ejemplo no queremos que otros jóvenes modelen eso mismo y que otros jóvenes tomen esa misma mala decisión de irse ilegal a un país a vivir de forma ilegal y hacer hacer una actividad de forma ilegal señores me entiende entonces lastimosamente lastimosamente esto está pasando muchos jóvenes de la parte este del país san pedro de macorís la romana y wey esa zona que da muchos jóvenes predicadores bueno muchos jóvenes del sur también se están viendo en esta práctica de irse ilegal a eeuu para hacer agendas allá ese tipo de cosas ya prácticamente quedarse porque no puede volver porque no puede volver es como eso deja como eso deja tu predicación como eso deja tu testimonio como eso deja tú lo que tú dices porque lo más fuerte es de eso es que muchos de esos son jóvenes legalistas rt que se van por ahí hacen su agenda su su tour de avivamiento por todo eeuu tú que es que si yo que y tú lo ves predicando una supuesta santidad y que sí ok que reverencia y que santidad jehová pero tan viviendo ilegal en un país que no es que no el de ellos están en contra de las normas que las autoridades que dios puso en ese país instituyeron para ese país se entiende lo que estoy diciendo entonces joven que está aquí la vuelta no es méxico la vuelta es el dios del sustento jehová iré el dios que te sostiene no importa qué temporada tú está viviendo y si yo en un mensaje me atrevo a decir de que dios es mi sustento yo tengo que vivir eso todos los días de mi vida yo me quedo aquí legalmente hasta que dios en su buena voluntad me quiera llevar allá y si dios me quiere llevar allá él va a crear las vías legales para que yo esté allá en esa nación dios va a crear las vías legales para que yo esté allá y haga lo que tenga que hacer allá pero de la manera correcta de la forma correcta mientras tanto yo voy a honrar al dios que yo predico el dios que sostiene a su pueblo no importa cuál sea la situación puedo estar en el desierto más árido y ahí voy a encontrar sustento del cielo para con mi vida y para con lo con los míos mis hijos no me indigarán pan porque yo le sirvo al dios que sostiene la vida mía y la vida de todo lo que existe entonces si él sostiene a las aves del cielo si él sostiene a los lirios del campo cuánto más me va a sostener a mí que soy su hijo cuánto más me va a sostener a mí cuánto más te va a sostener a ti que está viendo este vídeo si tú de verdad le crea dios hice para eeuu por méxico no es un acto de fe a mí no me hable de fe predícame lo que tú quieras pero nunca me hable de fe nunca me hable de fe no me diga que tú le crea dios no nada de eso porque hay formas legales de hacerlo hay un amigo mío que que la lastimosamente le quitaron su visa cuando él estaba ya ministrando sacó unos y dios no sabía la gente sabe ese testimonio sacó los sacos unos y dios y él dijo no yo estoy vendiendo aquí estos y dios no sabía que eso es ilegal con visa de paseo usted no puede andar andando vendiendo cd y le quitan su visa un hombre sano de hoy un hombre en ese momento en ese tiempo un muchacho sano de dios predicador de dios prendido y que él hizo bueno el oro a dios les enseñó a un milagro y dios puso la gracia en que él pudiera conocer una chica que él pudiera que se enamoró de ella genuinamente la muchacha era era nacional norteamericana y él se pudo casar con ella y ahora tiene un ministerio lindísimo allá en los eeuu junto a ella viene a su país cuando quiere tiene propiedad de aquí en su país ha prosperado dios lo ha bendecido dios lo ha ayudado porque dios es real lo que para lo que pasa es que la mayoría de la de los predicadores dudan del dios al que le sirven esa es la realidad familia esa es la realidad lastimosamente esa es la realidad esa es la realidad joven que está viendo este vídeo la vuelta no en méxico la vuelta siempre ha sido yo vaya iré ese siempre ha sido la vuelta ese no falla